Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer la partida de ajedrez a 4 que antes me he desconectado y he perdido 3 puntos, creo, porque tenía 37.537. En fin, ¿qué se va a hacer? Vamos a jugar así, de esta manera. Y esperemos que no me desconecte, porque si no... A veces pasa. Y bueno, el verde sale de... De dama. Y... Vamos a jugar así. Últimamente estamos jugando así con esta apertura, que la vimos en el campeonato del mundo. Y creo que es bastante sólida y no enrocar muy pronto, sino que ir llevando el rey poco a poco hacia el lateral. El verde... Va directo hacia la coronación. Va directo hacia la coronación. Voy a sacar este caballo. Vale, este me sale así. Yo voy a jugar aquí. Que no avance. Igual luego le meto este aquí y cierro un poco la posición. Igual luego... Se rom... Enroca este lado y le rompo. Y aquí voy a jugar así. De momento... No sé si este tiene gana de guerra, ¿eh? ¿Qué planea aquí? El azul. ¿Qué planea? Voy a jugar mi alfil. No sé qué planea el azul con haber traído la dama aquí. Muy raro, ¿eh? Viene a por mí. Viene a por mí. Igual se va en roca. Aquí quiere tener todas las piezas ahí. Están tocando aquí en este punto. Igual aprovecho para... Para atacar aquí, ¿eh? Sí, voy a jugar así. No sé si es muy buena idea. Pero están tocando aquí. Igual ahora me cierro, ¿no? Sí, me voy a cerrar aquí. Voy a jugar así ahora. Es que tiene aquí la torre, la dama, el alfil, el caballo. No quiero... Aunque igual rompe aquí. No quiero muchos sustos. Voy a llevar este alfil aquí. Ya que tengo abierta la diagonal y ésta desarrolla por aquí el alfil. Vale. Quería proteger aquí a tope su rey. Yo voy a jugar para acá mi rey. Me lo voy a traer un poquito para acá. Voy a jugar aquí. Si este caballo viene para acá, me voy a venir aquí. Voy a jugar aquí. Voy a jugar aquí. Esta clavada aquí no me gusta. Igual empiezo a tirar el peón este para arriba. Si voy a hacer esta... Se enroca. Voy a subir el peón. Creo que llegó antes. Antes que el azul, ¿no? Si intento coronar. Si muevo aquí. Si, creo que llegó antes. Ha parado el azul. Hay que tener mucho cuidado aquí con no dejarme la dama. Ya sabéis que el alfile aquí muchas veces tuerzo un poquito las diagonales. Y luego me dejo las damas. Me las dejo ahí. El deja damas me llaman por ahí. Un poquito de cachondeo aquí. Que no falte. Bueno, vamos a coronar esta. Aquí no me la estoy dejando ninguna, ¿no? Ya es que tengo un pánico. Tengo un pánico. Luego la voy a retroceder. Pero aquí me la come, ¿eh? Cuidado. Igual la traigo aquí. Pero aquí está el otro alfile. Tampoco. Es que no está segura en ningún lado. No creas que está segura. Igual mueve este... Pero luego me estoy dejando el caballo. Cuidado que están llegando esos peones, ¿eh? Aquí no está segura en ningún lado. Voy a moverla aquí. Estoy tocando ese peón. Igual traigo mi caballo aquí a intentar dar un hack a este. En un momento dado. Voy a traerlo aquí. ¿Qué ha movido él allí para intentar atacar ahí si le doy un hack aquí? ¿Está pensando el verde si mueve el rey o qué? Vale, lo ha visto. Voy a mover ahí otra vez. Más que todo por si viene con su caballo aquí. Luego poder traerme aquí el rey y defender con mi caballo. No son pocas cosas. Tendría que iniciar una maniobra aquí para subir este peón. Voy a mover aquí la taca y el caballo. Voy a mover aquí. Voy a mover aquí. Aquí tiene dos piezas defendiendo. Voy a subir este. Voy a subir este. Se deja ahí ese peón. Voy a subir aquí. Lo que pasa es que lo tengo defendido yo. Aunque si se lo come, no me voy a comer su torre, evidentemente. Ahí está. Yo no voy a comer ninguna torre. Igual muevo este aquí. Le toca al verde. Saca de ahí a su alfil. Voy a venir aquí. Igual vengo aquí y no puedo. ¿Qué le ha comido allí? La dama. Se ha dejado la dama, Dios. Dios. Bueno, aquí tampoco amenazo nada, ¿no? Aquí no estoy amenazando nada. No es muy buena jugada esta que digamos. Sebastián dice que es un mío. Pues hola, Sebastián. Me lo ha dicho ahora. Ahora veo el chat, por lo menos. Aquí estamos atacando a este peón. Ah, se come ahí para que no le coma. Este peón. Me voy a ir para atrás otra vez. Es que aquí si coronan, están todos defendiéndose y puedo pillar, ¿eh? El azul está fuerte y está llegando, ¿eh? ¿Por qué no se come este? ¿Por qué no se come este? ¿Por qué no se come este? Voy a ir para venir aquí, para venir aquí, a esta casilla. ¿Qué ha movido este? Aquí. Atacan al alfil. Me podría comer esta torre, ¿eh? Del amarillo. Pero es que ya está muy débil. Si me como este peón... Luego van a comer aquí, pues tienen que comer aquí, ¿no? Voy a venir aquí. Para venir aquí. Bueno, aquí me lo come con el alfil, pero igual este... Es que le debería de comer la torre, ¿eh? Es que no llevo ningún punto, ¿eh? Pero claro, si lo debilito más... Me hubiera gustado que se coma ese alfil. Aunque tendría que venir aquí a presionar este alfil, que me molesta mucho. Voy a hacer eso. Parece que ahí pierdo el caballo. No puedo venir por esta ruta. Igual desde aquí, molesto al alfil. Este se podía comer con la torre, ese alfil. Pero realmente el que me... Me trae un poco de cabeza... Se ha comido mi caballo. Muchas gracias. Si, me llego. Me景 sp. No puedo que la ruta. No puedo más partida de la submitita. Por qué. Porqueocuenta mejorando, ¿no? No puedo entrar. Se ha comido mi caballo ¿Cuál muevo yo ahora? Voy a traer aquí la torre No me molesta que me la comáis al fil Para nada Porque ese alfil me molesta más que otra cosa Él lo sabe y no me la cambia Voy a poner aquí para defender la segunda fila A ver aquí El fil me apunta aquí en la gran diagonal Pero Quiero venir aquí a ver si le puedo molestar a ese alfil Ha movido el alfil este Y él la dama Amenazando a la torre Cuidado Voy a amenazarle el alfil Y ahí luego le puede amenazar a la dama Le voy a comer este alfil Que me molesta muchísimo Y el amarillo igual No, porque tiene allí un peón Bueno, no Tiene este conflicto aquí O sea que no le va a amenazar la dama Pero bueno Me quito ese alfil Bueno, pues sí Ha preferido amenazarle a la dama Pues me voy a comer esta torre también Si no le voy a dar mate aquí Ojito, pierde la dama Porque tengo mate aquí Tiene que comer el caballo Tiene que comer el caballo Igual hasta se rinde Pues aquí es mate mío Si no me estoy equivocando Ni me estoy dejando nada Este está a punto de coronar aquí Así que voy a ver si llevo un caballo por aquí Estoy perdiendo tiempo ahí mismo Al final me lo dejo Igual lo meto aquí Aquí es una buena casilla Para que no avancen sus dos peones Bueno, de momento avanza este Yo voy a ponerme aquí Pero no para atacar al amarillo Sino para venir aquí a amenazar a este peón Con el caballo Ah, vale Ahora corona ahí Claro Claro, claro Igual intento coronar este Aquí que está mi dama ¿Qué ha pasado aquí? Ha movido ahí No sé, sería buena idea atacarle a este Que tiene el peón muy avanzado Para destruírselo aquí Cuidado que Igual prefiero avanzarlo Para bloquear la gran diagonal a esta Sí, le voy a avanzar el peón Si no Se va a avanzar Voy a avanzar También controlo esta casilla Que me pueden dar aquí Aunque aquí puede venir el caballo a molestarme también Parece que tiene el conflicto ahí Voy a intentar subir esta dama No sé, no sé, no sé y aquí no creo que me cambie el alfil el amarillo está muy débil si subo este no creo que me capture ah, pero están allí las las azules voy a subirlo por aquí así tiene allí un problemilla está muy sólido el azul voy a subirlo por aquí ataca aquí igual quiere hacer un este me lo prohíbe voy a subir no creo que el amarillo me capture igual sí supongo que quedará subir sus peones ahí ahí cambia vale, pues yo voy a subir este van a subir igual lo que hago es venir para aquí ¿qué ha movido? ha movido el rey bueno, el amarillo lo voy a dejar coronar a ver si me voy a traer el caballo aquí y lo voy a meter aquí quiere darle mate aquí de todas formas no es mate todavía voy a intentar molestar al azul trayéndome aquí el caballo intercambiando este caballo intercambiando este caballo ja, que que igual tengo que hacer algo, ¿eh? de momento no es mate voy a a molestar aquí a este puede molestarlo ahora a cualquier momento a una dama se come esta y me voy a comer este caballo aquí he capturado el peón vale, me como este caballo y el amarillo se comerá este caballo también y este peón ha quedado libre que le podemos hacer daño ahora se puede comer aquella torre prefiere coronar voy a amenazarle el alfil si no desde aquí desde aquí luego voy a traer la torre también vale se puede comer esa torre voy a amenazar una vez más ese alfil tres veces también tiene el conflicto del alfil este puede venir con el caballo aquí a molestar también su dama yo le voy a cambiar una dama lo que pasa es que bueno, si le voy a cambiar una dama por alfil y dama va a perder el alfil también creo ha movido ha movido el caballo voy a comer con un jaque este peón si se va para allá tiene un jaque del amarillo aquí tiene que entregar la dama se cubre ahí pero bueno, yo aquí me puedo comer su alfil y luego su dama lo que pasa es que igual se queda el amarillo más fuerte ahora si le hago eso pero bueno yo tengo que ir consiguiendo puntos también me puedo comer también el caballo así tampoco pierdo tanto material cuidado que el amarillo también tiene un peón aquí para coronar la dama azul está muy lejos de la lucha allí le doy jaque y me como la dama con el alfil me puede comer tranquilamente esta dama que son nueve puntos siempre son muy valiosos pasa que este peón también se me ha quedado aquí que realmente para darle mate no puedo vale, esto es mate no, por los pelos pero si hago aquí a la siguiente sí es mate o es mate del amarillo cuidado eh a la siguiente cuidado que le da mate el amarillo bueno, igual ah no, era mate, claro es mate puesto que no tiene para donde moverse y está en jaque pensaba que este podría venir aquí después y rematarlo a ver lo que estaba mirando pero es que directamente se queda sin espacio al estar en jaque no puede moverse bueno, pues me puedo rendir o podemos seguir jugando con con este pero bueno 68 es que puedo reclamar la victoria ya pero bueno practicamos un poquito me tengo que dejar la dama o no me la tengo que dejar que no lo he dicho en el vídeo no sé si me tengo que dejar la dama o qué me la dejo rápido eh la de 9 puntos el Sebastián dice Gigi bueno, ya no tenía nada que hacer bueno, pues nada un saludito para todos para Sebastián también que dice que es sub espero que os haya gustado esta partida creo que ha sido una muy buena partida abajo estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis podéis jugar al ajedrez a 4 y sin nada más aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar un gran saludo para todos amigos